Música Es una araña de 1,9 voltios de motor así que con una carcasa de auto aproveché el lugar de las cuatro ruedas para poner las patas Música Yo hice uno que era de un cubo que tenía que ir avanzando hasta llegar a la heladera y que tenía que esquivar obstáculos suponente tenía que esquivar los fuegos para que no se derritiera Lo que consiste el proyecto es en animales que caminan sobre placas robótica de reciclaje, placas usadas de computadoras que ya no sirven y animales lego así, dos arañas, dos perros y una serpiente El proyecto que estamos compartiendo hoy es un trabajo en robótica basado en energía eólica Para hacer la maqueta usamos los instrumentos del kit Lego WeDo que es el kit más básico de robótica que se usa Lo sorprendido fuimos los docentes primero como se involucraron los chicos con el proyecto como les interesó y además como se enganchan ellos porque eso les da una motivación muy válida y los resultados son muy gratificantes porque pueden potenciar su creatividad pueden ser más creativos en su adultez tendrán más conocimientos y se podrán extender a nuevos horizontes de aprender diferentes cosas Es algo muy bueno, venir acá es precioso Digamos, la mejor frase que podríamos decir y la que nosotros nos inspiró es una frase de Seneca que es No hay ningún gran genio sin un toque de locura Para hacer todas estas cosas hay que, sinceramente o sea, hay que estar medios locos para poder hacer todo esto Entonces lo que nosotros intentamos hacer es esa locura, ¿por qué no hacerlo realidad? Nada es imposible, todo se puede hacer eso es lo que se quiere decir S,ás,ás esa locura, si quieres decir si quieres ver es súper importante Gracias por ver el video.